Buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo del lado de la actitud donde estén. Mi nombre es Luis Alejandro González, soy entrenador de Natalán y entrenador de triatión de la ciudad de Córdoba, Argentina. Sean todos bienvenidos a mi proyecto personal, Agenrenamiento, en donde intentamos crear un espacio de intercambio de ideas, debates, entrevistas a otros profesionales sobre diferentes temáticas, expresar ideas y tratar de compartir la experiencia que uno va aprendiendo en el campo con la intención de abrir nuevos caminos para los demás. El foco y el alma de este podcast es devolver un poco de lo mucho que a mí me han dado todos estos años y llamar al debate enriquecedor. Bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos, dependiendo del lugar donde estén. Bien, le voy a confesar, tenía pensado sacar dos charlas que había hablado con un especialista en psicología del deporte, pero a la raíz de la catarata de preguntas que me llegaron en función al último podcast, en cómo en función a la temática de eficiencia de nado y cómo aplicarla en una clase o en un entrenamiento de natación real, voy a tomarme el atrevimiento de usar este espacio para responder esas preguntas. No es fácil las preguntas que me han hecho Manuel, que me ha hecho Lucía, que me han hecho varias personas más, las tengo acá anotadas, con respecto de que, si bien entienden los conceptos básicos de longitud, frecuencia de la abrazada, índice de abrazada, SWOLF, velocidad de nado, etc., no se dan cuenta cómo aplicarlo en una clase práctica de natación. Bien, deberíamos partir del concepto del plan de clases, ¿qué es el plan de clases? Me voy a adelantar un poco, estas temáticas las vamos a tratar en profundidad en el curso de construcción de series para la natación competitiva y el triatlón, que vamos a alargar en breve, pero, atreviéndome a adelantar un poquito de eso, si vamos a tomar un concepto de un plan de clases, un plan de clases básicamente es una sucesión de series donde hay una interrelación entre serie y serie, que cada serie anterior pretende potenciar o generar las condiciones previas para que la serie principal salga lo mejor posible y luego alejarme de la serie principal con otros contenidos. En esta construcción de series que forman el plan de clases hay series que están antes de los trabajos principales que generan condiciones necesarias para que el trabajo principal salga, como lo definimos anteriormente, eso se llama pre-serie, ¿sí? Entonces, vamos a hablar un poquito de la construcción de esas pre-series para que se entienda. Yo voy a partir del punto de que todos sabemos lo que es la longitud de brazada, que básicamente es la distancia que cubro con cada brazada, una frecuencia de brazada, que si lo tomamos como ciclo de brazada por minuto es la cantidad de brazadas, veces que muevo los brazos en un minuto, y la velocidad de nada que es la velocidad a la que me desplazo. Después viene lo que es el índice de eficiencia, y después viene el SWOLF, que básicamente no es otra cosa que el tiempo que realizo que tardo en cubrir una distancia, sumada a la cantidad de brazadas que necesito para cubrir esa distancia. Entonces, teniendo en claro estos conceptos que habíamos hablado del postulado anterior, se dan varias preguntas. Una pregunta interesante es que, ¿qué ocurre, y esto es muy normal, sobre todo en los tratados adultos, cuando yo quiero aplicar estos conceptos de eficiencia técnica y no me salen? ¿Sí? Yo aplico una serie y no me sale. Por ejemplo, esta es una serie que aplicamos ayer, que está colgada en el Instagram, en el video, para que lo puedan ver, de una serie técnica. Yo planteé, 4 por 50, dentro del minuto, donde los chicos tenían, tanto los triatletas como el equipo de natación, tenían que tomarse el tiempo y contar la cantidad de brazadas. E hice algo muy simple, estandaricé la cantidad de ondas que tenían que hacer después de empujarse de la pared, que eran 5. Entonces, me empujo de la pared, hago 5 ondas, y a partir de ahí, comienzo a contar las brazadas que necesito para cubrir, esto fue en la pileta de 50 metros, para cubrir 50 metros. Entonces, fueron 4 por 50, dentro del minuto, contando brazadas. Eso les dio un número, la suma del tiempo de las brazadas, que se llama SWOLF, que lo suelen dar los relojes en todos lados. Después tenían que hacer 4 de 50, dentro del minuto, con la misma cantidad de brazadas, siempre las ondas estandarizadas, que eran 5, pero tratando de nadar un segundo más rápido. Y después de eso, tenían que volver a realizar 4 por 50, con la misma cantidad de brazadas, pero tratando de nadar 2 segundos más rápido. O sea, que tenían que lograr una mayor velocidad de nado, sin aumentar el número de brazadas. Y de esa forma, ir encontrando el equilibrio entre longitud y frecuencia de la brazada, y velocidad de desplazamiento. Lo probamos, funcionó bastante bien, pero cuando hacen ese tipo de ejercitaciones, nos encontramos con varios errores técnicos, sobre todo en los triatletas, que nos dicen qué pasitos hacia atrás tenemos que hacer antes de ponernos a entrenar la técnica y la eficiencia de nado a velocidad competitiva. Yo no los quiero volver muy locos, pero básicamente cuando yo hago este tipo de sesiones, y empiezo a encontrar errores, debería revisar bastantes puntos hacia atrás. Si yo tengo una lista, por ejemplo voy a agarrar el estilo Kroll, y tengo una lista de cosas o de progresiones para enseñar el estilo Kroll, la cual me permite de alguna forma, y viendo qué errores me voy encontrando. Por ejemplo, si la persona se hunde, o yo veo que no mueve las piernas. Entonces, el primer punto que tengo que revisar es la mecánica respiratoria, y la flotabilidad. Y todos los ejercicios que hacen a la mecánica de respiración en los vestilos, y ejercicios que me enseñan en la flotabilidad. Después, bueno, tengo ese tema resuelto, lo tengo revisado, puedo pasar a ver cómo domina la posición aerodinámica, o sea, la mejor posición que genere la menor resistencia, cuando trato de avanzar a través de las moléculas sólidas de agua, tanto en forma estática como en forma dinámica, o sea, quieto, a ver si el deportista tiene noción de su cuerpo, su imagen y su esquema corporal, en posición hidrodinámica, recordemos que la posición hidrodinámica o de flechas, con los brazos extendidos, hacia adelante, o en movimiento, empujándome la pared, boca arriba, boca abajo, en nado, etc. Después, un tercer punto que deberíamos revisar, es la acuaticidad, o lo que los americanos dicen, scaling o remada, que es, en diferentes posiciones, moviendo solamente las muñecas, y las palmas de las manos, dibujando un ocho, luego agregando el antebrazo y el brazo, boca arriba, boca abajo, adelante, hacia atrás, cómo hace, o qué sensibilidad tiene el deportista, para apoyarse en moléculas sólidas de agua. Fíjense, mecánica respiratoria y flotabilidad, posición hidrodinámica, y acuaticidad o scaling. Esos son tres puntos clave, para saber, por qué tal vez el nadador avanza o no avanza, y por qué la eficiencia del nado, va a ser muy deficiente, valga la redundancia, si estos tres puntos, no están testeados o desarrollados. Después, rotación de la cadera, hombre y tronco, rota nuestro nadador, o simplemente gira los hombros. El recobro con el codo alto y la rotación, o sea, hace un recobrenado tipo calla, que es con el codo extendido, o cuando rota y gira la cadera, para hacer la mecánica de brazar, tanto en la fase de relajación, como en la fase de tensión debajo del agua, los hombros están caídos. Entonces, esto nos lleva a otro punto, el codo alto, tanto arriba como abajo del agua. ¿El codo está alto o el codo está caído? Podríamos hablar también, si hay un brazo que es más débil, o es más fuerte, y buscar sus puntos. Hay brazos, por ejemplo, en el nadador, que solamente cuando respiran hacia un solo lado, el lado del que no respiran, sus brazos se vuelven más débil, por una cuestión de reflejo de rotación, reflejo de rotación del cuello. Entonces, pierden sensibilidad en el apoyo de la mano, y ese brazo se va volviendo más débil. Eso se puede arreglar, o no es que se pueda arreglar, sino que se entrena, trabajando con una manopla en una sola mano, y haciendo ejercicios de arrastre y empuje. Cuando le pongo las manoplas, por ejemplo, el punto 8, cuando le pongo las manoplas, ¿nada más rápido o nada más lento? Es notable, uno crea que cuando le ponemos manopla, los chicos van a nada más rápido, y muchos sí, pero muchos, y sobre todo las mujeres, no. Al contrario, meten una o dos brazadas más, en una distancia X. ¿Por qué? Porque no tienen fuerza. Entonces, tienen que doblar el codo abajo del agua, cortando el agua como si fuera un cuchillo, en vez de apoyarse, en moléculas sólidas de agua, para poder avanzar. Entonces, es un problema de fuerza. Gira la rotación, cuando están dando el espiloprol, la rotación la saca, ¿desde los hombros? ¿O la saca como debe ser desde la cadera, donde está el centro de gravedad? Recordemos que si yo, roto la cadera, donde está el centro de gravedad, gira todo el cuerpo, con una cuestión de inercia. Entonces, ahí hay muchísimos ejercicios, en tierra, para mejorar la concientización del giro de la cadera. Cuando se apoya, hay que ver, cuando entra la mano al agua, en el primer agarre, se hace algún firulete extraño. Firulete, lo digo yo, hace que la mano se desvía. La mano cuando ingresa con el dedo medio al agua, debe hacer un tirón parejo hacia atrás. O sea, desde adelante de la cara, a la altura del hombro, pasando por la línea media del cuerpo, y empujando hacia atrás, terminando de empujar agua hacia los tobillos. Es un tirón directo, no existe ninguna S. La famosa S que dibujaban los libros antes, no existe, porque simplemente la dibuja, si hay acción de la rotación de la cadera. Una vez que tengo cubiertos todos estos puntos, la posición del cuerpo, la flotabilidad, la sensibilidad en el agua, la noción de rotación, la noción del codo alto, tanto arriba como abajo del agua, encontrar el brazo más fuerte, el brazo más débil, etcétera, etcétera, etcétera. Recién comienzo a entrenar a alta velocidad la longitud de la brazada, la frecuencia de brazada, la velocidad convictiva, etcétera, etcétera, etcétera. Porque hay tres puntos básicos, nadar bien, nadar bien y mucho, nadar bien mucho y fuerte. No es que son estancos como si fueran bloques, sino que se van solapando entre sí, y estos puntos que yo nombré anteriormente, también se van solapando entre sí, pero eso no quiere decir que puedo pasar a un punto sin tener temeramente desarrollado al otro. Es muy difícil que yo pueda lograr una buena eficiencia de nado si no tengo una buena alineación corporal. Y si me hundo en el agua porque tiro el aire abajo en el agua, es muy difícil que yo pueda lograr esa buena alineación corporal. Hay que tener en cuenta algunos puntos bastante claros. Por ejemplo, un concepto que viene de los australianos que cuando yo trabajo driles o trabajos técnicos o trabajos de noción corporal, el 100% correcto de la ejecución de ejercicio es un 100% bien hecho. Ahora, el 99% correcto es un 100% incorrecto. ¿Por qué? Porque ese 1% separa al que gana del que lo mira desde la tribuna a la competencia. Entonces, eso hay que tenerlo en claro. Los ejercicios técnicos son para hacerlo bien. No puede haber errores. Primero los realizo a baja velocidad y luego los realizo a alta velocidad. Progresivamente, yo solamente puedo aumentar la velocidad de ejecución en un ejercicio técnico siempre y cuando las velocidades anteriores el ejercicio técnico se ha dominado. Si no, no tiene ningún sentido. Siempre es preferible hacer dos pasos hacia atrás y después ir aumentando un paso y no querer adelantar pasos. ¿Por qué? Para algo muy simple. La velocidad es técnico dependiente. Cuando yo nado mucho, cuando yo nado mucho, mejoro la velocidad de desplazamiento. Sí, obviamente, por una cuestión de exposición al estímulo. Mejoro, mejoro, mejoro. Pero esa velocidad a la cual me voy a desplazar tiene un límite. ¿Sí? Va a llegar un momento en que voy a poder nadar mucho durante mucho tiempo a un ritmo que a todo el mundo le puede llegar a parecer alto pero esa velocidad va a estar atrapada porque se llama barrera de la velocidad por componentes técnicos. ¿Por qué? Porque no tengo la capacidad de poder ajustar mi esquema no tengo la capacidad de poder ajustar mi esquema a nuevas velocidades entonces siempre nado a la misma velocidad. Entonces eso lo tengo que tener extremadamente extremadamente en claro porque cuando no puedo mejorar la velocidad a veces no es una cuestión de más metros a veces simplemente una cuestión de mejora técnica. a ver los deportistas que tienen una amplia y sólida de base técnica o sea que fueron bien desarrollados técnicamente responden mucho más rápido a la adaptación de la técnica a nuevas velocidades o sea que puedo ir a velocidades más altas adaptando la técnica. los índices de eficiencia técnica me salen mejor mucho más rápido puedo conseguir una posición corporal en el agua en diferentes situaciones y adaptarlas en forma mucho más flexible y exacta no tengo problemas en el cambio de la distancia de perrasado en la longitud de la abrazada no tengo problemas en acomodar el ajuste de la aceleración de la mano que eso es una ciencia saber aprender a acelerar la mano debajo del agua en forma correcta y constante y sobre todo no tengo problemas de poder hacer cambios técnicos circunstanciales sobre todo cuando se dan las aguas abiertas que no es la misma forma de nadar dentro del pelotón que por fuera del pelotón que ganando la primera boya que llegando a la segunda boya que saliendo del agua entonces todos esos fundamentos técnicos me permiten poder adaptar respuestas de forma mucho más rápida mejorando la velocidad de desplazamiento y gastando menos energía por ende siendo más eficiente no hay muchos secretos en ese punto lo que sí me gustaría dejar en claro que y lo vuelvo a repetir que para poder entrenar la eficiencia técnica tengo que ser primeramente técnico y para ser primeramente técnico tengo que revisar todos los puntos anteriores que le dije les puedo dar algunas pistas como para que tengan en cuenta a la hora de hacer correcciones técnicas antes de empezar a entrenar la eficiencia de nado propiamente dicha lo cual estoy diciendo mal porque entrenar la técnica es automáticamente generar las bases para mejorar la eficiencia de nado y la eficiencia de nado no va a mejorar si no tengo una muy buena base técnica por ejemplo la posición del cuerpo cómo está la cabeza con respecto al nivel del agua está hundida está muy elevada choca mucho con el agua cómo está la posición de la cabeza durante la respiración vamos a ver a los triatletas adultos por ejemplo que giran toda la cabeza por fuera del agua o que rotan excesivamente la cabeza buscando con la mirada el techo donde es claro que tenemos que hacer un trabajo en el que tienen que salir solamente medio lente afuera del agua y el otro lente está dentro del agua o sea la cabeza rota lo mínimo posible y rota porque gira la cadera no porque yo hago una acción en el cuello de rotar intencional ¿hay rotación de hombros? ¿se monta un hombro arriba del otro? y lo más importante ¿hay rotación de cadera? ¿se monta una cadera arriba de la otra? si la cadera se monta arriba de la otra y una descarga de la musculatura aductora del escapular que permite que arriba en la fase de recobro el brazo vaya mucho más descansado ¿hay movimientos laterales del cuerpo innecesarios? o sea ¿el cuerpo se aleja de la línea media? son pistas que le voy tirando después con respecto a las piernas este deportista ¿hace patada de 6 tiempos? ¿hace patada de 4 tiempos? ¿hace patada de 2 tiempos? ¿no hace patada? ¿flexiona mucho la rodilla cuando patea? ¿o saca la rodilla por afuera del agua? es muy normal cuando les ponen la aleta a los chicos que saquen la rodilla por afuera del agua ¿cómo está de flexibilidad de tobillo y de pies? porque hemos encontrado un nuevo fenómeno el otro día aprendí dando clases que si no tengo mucha flexibilidad de tobillo tengo que hacer una excesiva flexión de la rodilla y por ende la patada no produce apoyo sobre moléculas sólidas de agua recordemos que la patada tiene 3 funciones flotabilidad estabilidad y avance no floto porque el tobillo no arrastra agua no estabilizo y no avanzo entonces la flexibilidad en el tobillo es clave y la calidad en este caso lo que hacen onda ¿cómo es la calidad de la patada suacuática? ¿es buena? ¿es mala? ¿arrastra en agua? ¿avan hacia abajo? ¿avan hacia arriba? etcétera etcétera después podremos hablar de los brazos a ver la acción de los brazos ¿cómo es la posición de los brazos y de la mano derecha y del manejo que ha venido a ser el agua entra acostado entra como un golpe de karate entra el dedo medio ¿cómo es en el agarre? ¿agarran hacia afuera? es muy normal ver chicos que entran con la mano bien pero tienden a alejarse de la línea media del cuerpo hacia afuera alejándose de la línea del hombro o sea haciendo como una especie de ese agarrando empezando el agarre hacia afuera en vez de empezarlo hacia adentro ¿cómo es el patrón de empuje? es decir en el agarre agarran se apoyan en el agua y después van acelerando uniformemente hasta terminar de acelerar con todo en el empuje final del agua cuando tiran agua hacia los tobillos el codo abajo del agua ¿está alto o está flexionado hacia atrás cerca del cuerpo como cortando el agua con un cuchillo? eso generalmente denota falta de fuerza la aceleración ¿la hago uniformemente acelerada o siempre el brazo no me apoyo entonces muevo el brazo rápido cuando hago el recobro ¿lo hago con el codo extendido o flexiono el codo para relajar el brazo? son todos puntos que les voy tirando la respiración por ejemplo el patrón de respiración ¿es adelantado o es atrasado? o sea giro la cabeza antes de que ingrese la mano en el agua o no hago respiración bilateral arrojo el aire adentro o afuera del agua si lo arrojo adentro del agua me hundo entonces se pierde la alineación corporal entonces ya tenemos un problema entonces tenemos que hacer volver al paso 1 que es la respiración yo les voy a volver a nombrar estos dos conceptos claves un drill 100% bien hecho es un drill 100% correcto ahora un drill 99% bien hecho es un drill 100% mal hecho ¿si? y siempre recuerden que es preferible retroceder 2 o 3 pasitos hacia atrás para después volver hacia adelante pero volver con pasos sólidos y recuerden algo que es muy simple la técnica se entrena siempre repito la técnica se entrena antes de la serie principal durante la serie principal y posterior a la serie principal como forma de resistencia a la técnica vayan progresivamente ahí me preguntaba una una chica después decía pero ¿cómo hago si no pueden sostener la atención los chicos que les cuesta a los chicos sostener la atención y acorté la distancia por ejemplo yo proponía series ayer de 600 metros técnicos esto es real lo que estoy contando y no nos salían 600 metros técnicos nos salieron 400 metros técnicos y el resto de los metros eran con errores bueno ya sabemos que nosotros dominamos 400 metros técnicos de ese estilo en esa pileta repito porque el contexto específico es muy importante tenerlo en cuenta entonces a partir de ahí yo ya sé que tengo que la próxima vez o la próxima semana tratar de lograr todos los días 500 metros técnicos y a la siguiente semana 600 metros técnicos hasta supongamos poder llegar a lograr por sesión 800 a 1000 metros técnicos y cada vez movidos a velocidades más altas con una eficiencia en agua cada vez mayor cuando yo veo que saltan errores a alta velocidad y esto tengo que volver un pasito hacia atrás corregir el error técnico y volver a tratar de probar las situaciones reales esa es la forma chicos y recuerden lo que hagan técnicamente tiene que salir bien repito es el mínimo volumen indispensable y necesario para que el ejercicio le salga bien no es un entrenamiento de resistencia A es un entrenamiento técnico solamente puedo hacer resistencia A un desarrollo técnico siempre y cuando ya lo domine a altas y a bajas velocidades sobre todo y ese es otro punto importante cuando yo me desplazo a alta velocidad tiendo a ocultar errores entonces cuando yo nado a bajas velocidades tienden a saltar todos los errores a la vista un recurso metodológico muy interesante que también usamos ayer es por ejemplo hicimos 4 de 25 a nadar en cámara ultra lenta haciendo cada gesto del estilo lo más lento posible y el nade más lento ganado y es impresionante la cantidad de errores de nadadores de alto nivel de nivel sudamericano errores que saltan por ejemplo el ingreso del codo primero que el dedo y la muñeca en el estilo cron o la falta de empuje del brazo izquierdo hacia atrás o la falta de rotación en una de las caderas entonces como choca el hombro contra el agua generando mayor resistencia contra el agua y disminuyendo la eficiencia de avance todas esas pequeñas cositas saltan cuando yo hago ejercicios a diferentes velocidades de desplazamiento entonces el entrenador tiene que estar atento constantemente para luego seleccionar los ejercicios técnicos con los puntos que les nombré anteriormente para poder corregir eso y seguir trabajando posteriormente la eficiencia de nadar a altas velocidades bueno espero no haberlos mareado traté de responder la cantidad o la catarata de preguntas que me hicieron con esto y cualquier cosa ya les vamos a dejar un video vamos a hacer un webinar gratuito para que ustedes tengan recursos técnicos para poder trabajar con sus chicos desde ya muchísimas 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 gracias y nos vemos en la próxima espero que este capítulo les haya gustado recuerden transformar las palabras en acciones ya que este es un camino de un eterno aprendizaje y la acción siempre tiene el lugar principal si te gustó esta información date una vuelta por nuestro sitio web AgenTrenamiento en donde vas a poder encontrar un montón de información como esta artículos videos entrevistas a otros profesionales y espacios de debate abierto que eso es muy enriquecedor también podes seguirnos en Instagram Facebook y en nuestro canal YouTube como AgenTrenamiento mi nombre es Luis Alejandro González y los espero en nuestro próximo encuentro cuídense en www.z arriverstorm William en употрenamiento ydd 湧 布 2 1 1 2 1 Gracias.